La tabla 110, a partir de las 8 de la mañana, se dio inicio al primer examen de característica presencial para una de las asignaturas de la carrera de medicina, que es la asignatura clínica urológica. Para ello, se ha trabajado arduamente entre varias secretarías y dependencias del rectorado y del Departamento Académico de Ciencias de la Salud, para realizar una logística que pueda cumplir con todos los protocolos. Para ello, los estudiantes se inscribieron en la plataforma del CIU, se les informó que debían munirse de una declaración jurada elaborada por el Área de Seguridad e Higiene, Secretaría General y la Comisión formada a tal fin. Esa declaración jurada se presenta en el ingreso de la universidad, en donde a través del triage se evalúa tanto al docente, a los docentes que están oficiando en el examen, como a los estudiantes. Siguen todo un circuito hasta llegar al aula 110, que es la más amplia que tenemos dentro, de una de las más amplias que tenemos dentro del módulo del Departamento de Salud. Están separados, como corresponde, por una distancia más de dos metros. Van ingresando de a uno, con todo el protocolo dentro del aula. El examen que se está realizando es un examen oral, presencial. Y bueno, ya está el momento, se está desarrollando con total normalidad. Así que estamos cumpliendo con uno de nuestros objetivos, que era, despacio, con todas las medidas necesarias, ir iniciando nuestro proceso de presencialidad. Este es solo el inicio, con pocos estudiantes. Y luego, ya queremos avanzar en otras asignaturas que eminentemente deben ser presenciales. Para la carrera de Medicina es examen final integrador. Y para el resto de las carreras del Departamento de Salud, todas aquellas que así lo requieren, también las vamos a ir realizando.